Lleguiré con mi amor esperando, aunque sufra más Por no saber de ti, y a ver, no te he olvidado Tampoco traicionado, te sigo siendo fiel Y pasará una noche, y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más 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 Más